Hola amigos, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Fernando Martínez y estoy muy emocionado porque hoy les voy a presentar una lección de lectura en español súper divertida. Los invito a participar, los invito a interactuar con este video y así aprender nuevos conceptos a través de esta plataforma. El género literario que vamos a estar repasando el día de hoy es ficción realista. Esta será una lección de quinto grado. El título de la historia con la que vamos a trabajar el día de hoy es La Gran Actuación. El autor de esta historia es Carmel Riley. Y este libro fabuloso se puede encontrar en nuestro recurso HMH, Arriba la lectura. El objetivo de nuestro aprendizaje de hoy es, se espera que los estudiantes analicen las relaciones y los conflictos entre los personajes. Continuamos. Este será el plan de nuestra lección. Comenzaremos con nuestra lectura en voz alta, donde repasaremos los conocimientos previos. Les daré un pequeño sinopsis o la sinopsis de esta historia. Repasaremos el vocabulario esencial. Les daré un enfoque para sus pensamientos mientras leemos en voz alta. Y habrá algunas preguntas para que practiquen con sus familiares en casa. Durante nuestra lección de lectura, estaré explicando el objetivo de nuestro aprendizaje. Practicaremos utilizando un organizador gráfico. Les daré un pequeño modelaje para que podamos practicar juntos y también de una forma independiente. La lectura en voz alta será el día de hoy, utilizando el libro Ficción, La Gran Actuación. Este libro es súper interesante y les contaré un poquito acerca de lo que se trata. Sam, el personaje principal, es la estrella del equipo de básquetbol de su escuela. Pero cuando lo eligen para actuar en la obra de teatro escolar, se siente presionado para repartir su tiempo entre el básquetbol y los ensayos. ¿Podrá Sam cumplir con ambos compromisos por igual? Ahora vamos a repasar los conocimientos previos acerca del género literario con el que vamos a trabajar. Ficción realista es el género donde se describen historias que no son ciertas, amigos, pero que podrían ocurrir en la vida real. El propósito de este género es entretener, divertirnos. Algunas de estas historias realmente son muy cómicas. Los personajes piensan y se comportan como personas reales, como tú, como yo. La trama nos presenta un conflicto y una resolución, típicamente hacia el final del cuento. Los acontecimientos ocurren en orden, principio, medio y final. Y el ambiente es un lugar real, como una escuela, un circo, una casa, por ejemplo. Y a menudo los autores incluyen un tema o una lección que al leerlo nos ayuda a nosotros ser mejores personas. Por ejemplo, cumple tus tareas, cumple tus sueños, trabaja duro para ser exitoso. Esos son algunos de los temas muy más comunes en la ficción realista. El autor puede incluir palabras sensoriales y lenguaje figurado, así es que pongan atención. Esto lo hace para describir a los personajes, los escenarios y los acontecimientos del cuento. También puede estar narrado desde el punto de vista de la primera persona o de la tercera persona. Si ustedes ven palabras como, por ejemplo, yo lo hice, eso indica primera persona. Si ustedes ven palabras como, ella lo hizo, eso indica tercera persona. Así es que hoy vamos a leer un cuento ficción realista y espero que les guste. Ahora vamos a repasar algunas palabras de vocabulario esencial que nos ayudarán a entender mejor nuestro cuento en voz alta. La primera palabra que quiero que practiquemos es la palabra protagonista. Díganlo conmigo, protagonista. Un protagonista es el personaje principal de una obra literaria o una película o otra creación narrativa. En el cuento de hoy, Waldo, el payaso, es el protagonista de nuestra historia. La segunda palabra que vamos a aprender el día de hoy es pretencioso. Díganlo conmigo, pretencioso. Esto significa alguien que presume de sus cualidades o pretende ser algo que no es. En el cuento de hoy, uno de los personajes, llamado Miles, dice no querer sentirse pretencioso al pedir el papel del personaje principal en la obra de teatro. La próxima palabra que estaremos aprendiendo el día de hoy es la palabra defraudar. Díganlo conmigo, defraudar. Esto significa decepcionar o desilusionar a una persona por no ser como esperaba. En el cuento de hoy, Sam, uno de los personajes principales, dice no querer defraudar a su padre al no poder asistir a las prácticas de básquetbol. Ahora les daré un enfoque de pensamiento mientras leemos el cuento La Gran Actuación. Quiero que piensen en las relaciones y los conflictos que tienen los personajes entre sí mismos mientras les leo la historia. También quiero que pongan atención a las acciones de los personajes y cómo se comportan entre ellos durante este cuento tan divertido. Ahora comenzaremos nuestra lectura en voz alta. Pongan atención, no se distraigan y recuerden su enfoque de pensamiento. Capítulo 1. En el camino. Sam. Sam estaba llegando tarde a su práctica de básquetbol. Iba corriendo al gimnasio cuando, como al pasar, vio un cartel de colores vivos, rojo, amarillo y azul en la puerta de la cantina de la escuela. A toda prisa retrocedió para leerlo. Se buscan actores, cantantes, bailarines, artistas, asistentes de escena, asistentes de dirección. Los necesitamos para la obra que representaremos todos los miembros de la escuela. El gran Waldo. Una aventura musical ambientada en un circo. Los esperamos en las prácticas de acta de actuación. ¿Cuándo? Este jueves a la 1 p.m. ¿Dónde? En la cantina de la escuela. Para mayor información, consultar a la señora Norton, la profesora de teatro. Hmm. Estoy pensando en voz alta y basándome en la portada, el título y la primera página, yo pienso que esta será una historia muy entretenida relacionada a niños que forman parte de una obra de teatro. El gran Waldo. Sam casi no podía creerlo. Eran sus cuentos favoritos. Había leído estos libros al menos 10 veces cuando era pequeño. Ahora también iba a ver una obra de teatro. Pensó en los personajes de los cuentos. El protagonista era Waldo, el payaso travieso que hacía bromas, contaba chistes, graciosos y, lo más importante, resolvía misterios, como el misterio del elefante perdido. También había otros personajes, como Horacio, el domador de leones, Archibaldo y Clio, los acrobatas, Clemente, el encargado de mantenimiento, y Marta, la gerenta del circo. Y por último estaba Ronaldo, el pícaro maestro de ceremonias, que siempre quería hacerse listo frente a Waldo. Sin embargo, Waldo siempre se las ingeniaba de algún modo para dejar a Ronaldo en el peor de los ridículos. Estoy pensando en voz alta y basándome en el texto, veo que en esta historia existen dos tipos de personajes. Los personajes que existen en el cuento y los también los personajes que forman parte de la obra de teatro. ¡No hay que confundirlos! Sam se rió, solo recordando algunas de las payasadas de sus personajes favoritos. Seguía riéndose cuando, a toda prisa, abrió el portón del gimnasio. ¿Qué te resulta tan gracioso, Sam? Le preguntó el profesor Gilmore, el entrenador del equipo de básquetbol. Sam sacudió la cabeza y se le borró la sonrisa. Perdón por llegar tarde, se disculpó. El profesor Gilmore puso una cara de enojado. Ya conoces las reglas, Sam. Es importante que todos estemos puntuales y listos para la práctica de básquetbol. Y sabes que debemos esforzarnos muchísimo si queremos llegar a las finales. Otra vez tarde, le dijo en broma a su amigo Zane, cualquiera pensaría que no quieres venir. Ahora tengo una pregunta para que pienses y discutas con alguien en tu casa. La pregunta es, ¿cómo se siente Sam después de llegar tarde a su práctica y hablar con el señor Gilmore? Puedes pausar el video y contestar y discutir esta pregunta. Continuamos. Ahora comenzaremos con nuestra lección de lectura y repasaremos el objetivo de hoy. Hoy vamos a enfocarnos en aprender más acerca de los personajes. Estos son los más importantes en la historia y los autores le dan vida a los personajes y a los sujetos de cinco maneras clave. Pongan atención a este aspecto. Pongan atención a este aspecto. También las características. Por ejemplo, ¿qué talentos o habilidades tiene el personaje? Pongan atención también a la voz y el diálogo. ¿Cómo suena la voz del personaje cuando habla? ¿Cómo habla con los demás? Número cuatro, los comportamientos. ¿Cómo se comporta el personaje con los demás? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es rudo? ¿Es positivo? ¿Cómo se relaciona a los conflictos y a los problemas durante el cuento? Número cinco, pongan atención a los pensamientos y las emociones de los personajes. ¿Qué piensa y qué siente el personaje durante el cuento? ¿Cuál es su reacción interna a los conflictos y a los problemas? De nuevo, hoy como estudiantes, se espera que analicen las relaciones y los conflictos en los personajes de nuestro cuento. Hoy estaremos practicando un organizador gráfico muy simple para todos nosotros. Este es un organizador gráfico con tres columnas verticales donde en la primera columna vamos a tomar notas relacionadas con los personajes. ¿Quiénes son los personajes que vamos a analizar? Dos, ¿por qué son importantes para esta historia? Y tres, ¿qué relación hay entre estos personajes? ¿Cómo se llevan entre ellos mismos? Yo he diseñado una gráfica digital, pero ustedes en sus casas pueden hacer una gráfica de papel. Simplemente agarrando una hoja de papel en blanco, doblandola en tres partes para hacer tres columnas verticales donde las vamos a titular de nuevo personajes, por qué son importantes y qué relación hay entre estos personajes. Tomen un momento para crear su propio organizador gráfico en casa y así practicar nuestra lección de hoy. Utilizando este organizador gráfico, ahora voy a modelarles cómo llenar la información en cada una de estas columnas verticales. Personajes. Voy a hablarles acerca de Sam y el señor Gilmore, que son los personajes de los que acabamos de leer ahorita en voz alta. Me pongo a pensar ¿por qué son importantes estos personajes en esta historia? Bueno, Sam es importante porque él es la estrella del equipo de básquetbol mientras desea participar en una obra de teatro. Y el señor Gilmore es importante porque él es el entrenador del equipo de básquetbol que desea ganar el campeonato y llegar a las finales. ¿Qué relación hay entre estos personajes? ¿Cómo se llevan entre sí mismos basados en la evidencia del texto? Bueno, yo veo que la relación que hay entre estos personajes es de conflicto. Sí, el señor Gilmore se enojó con Sam porque llegó tarde a la práctica y no siguió las reglas. ¿Y qué evidencia del texto tengo? En la página 7 nos dice ¿Ya conoces las reglas, Sam? Es importante que todos estemos puntuales y listos para la práctica de básquetbol. ¿Se fijan qué fácil es completar nuestro organizador gráfico? Mencionamos los personajes en la columna izquierda, en medio por qué son importantes y en la tercera columna ¿Qué relación hay entre estos personajes? Continuamos. Ahora estaremos haciendo una práctica guiada juntos. Les voy a leer acerca de Miles y de la señora Norton. Pongan atención a la relación entre estos personajes porque en un momento estaremos completando el organizador gráfico relacionado a estos personajes. Comenzamos. Comenzamos. Miles se sonrió. Era su primera clase de teatro con la señora Norton y había disfrutado cada minuto. La señora Norton era puro entusiasmo. Estuvieron todos fantásticos. Los felicito, la señora Norton con una sonrisa radiante. Han sido un grupo de estudiantes maravilloso. Al final de la clase la señora Norton llamó aparte a Miles. Miles le dijo ¿Has pensado en hacer una prueba de actuación para el gran Waldo? Sí, le respondió Miles. ¡Excelente! ¿Y qué papel te gustaría probarte? Miles se sintió algo incómodo. No quería parecer demasiado pretencioso. Me encantaría el protagónico de Waldo dijo o Ronaldo. Me imagino que Ronaldo también debe de ser un personaje interesante de representar. Ahora es tiempo de pensar y discutir una pregunta. La pregunta es ¿De qué manera se comportan Miles y la señora Norton? ¿Cómo lo sabes? En este momento puedes pausar el video y discutir tu respuesta. ¿De qué manera la señora Norton se rió? Son personajes maravillosos, ¿no? Si quieres puedes probarte en ambos papeles. ¿En serio? Me encantaría dijo Miles. Y luego agregó ¿En cuál de los libros se basa la obra? En el primero. Pero le hemos introducido algunos cambios. El misterio del elefante perdido es mi libro favorito. Exclamó Miles entusiasmado. Y dime ¿Qué tal si te dieran el papel del elefante? Le preguntó la señora Norton con ojos picarones. Ahora es tiempo de discutir otra pregunta. La pregunta es ¿Qué relación existe entre Miles y la señora Norton? Ahora después de haber leído acerca de Miles y la señora Norton podemos completar nuestro organizador gráfico. Personajes Miles y la señora Norton. ¿Por qué son importantes estos personajes? Miles es importante porque también desea formar parte de la obra de teatro. La señora Norton es importante porque ella es la maestra y la directora de la obra de teatro. Ahora les pregunto ¿Qué relación hay entre estos dos personajes? ¿Hay una relación de conflicto o hay una relación amigable? ¿Completen su organizador gráfico? Si ustedes dijeron que la relación que hay entre estos personajes es positiva están correctos porque la señora Norton apoya las ideas de Miles. Es más, en la página 10 tenemos evidencia en el texto que comprueba esta respuesta donde dice al final de la clase la señora Norton llamó aparte a Miles. Miles le dijo ¿Has pensado en hacer una prueba de actuación para el gran Waldo? Sí respondió Miles excelente al decir la maestra excelente nos indica que ella apoya las intenciones de Miles excelente ahora es tiempo de hacer una práctica independiente es tu turno de llenar tu propio organizador gráfico en casa recuerda tendrás que poner los nombres de los personajes describir por qué son importantes y qué relación hay entre estos personajes hoy quiero que ustedes trabajen solitos en describir a Sam y a el papá de Sam al contestar pueden contestar con estas oraciones de apoyo por ejemplo por qué son importantes tú puedes contestar Sam es importante porque y contestas la respuesta también puedes decir el papá es importante porque y contestas la respuesta y también quiero que me digan qué relación hay entre Sam y su papá puedes contestar usando la oración de apoyo la relación que hay entre estos personajes es y también muy importante amigos quiero que me digan qué evidencia de texto encontraron en qué página encontraron palabras de apoyo que te hacen saber la relación entre estos personajes ahora ahora les voy a demostrar su práctica independiente de lectura en esta página van a estar leyendo acerca de Sam pongan atención a Sam su personaje y su comportamiento pueden pausar el video y leer esta página acerca de Sam excelente en esta página ustedes van a poder leer acerca de Sam y su padre de nuevo qué relación existe entre estos dos personajes lean con mucha atención porque estarán completando su organizador gráfico en este momento pueden pausar su video y leer acerca de Sam y su padre muy bien continuamos si ustedes completaron su organizador gráfico ahora les voy a compartir algunas de las posibles respuestas de su trabajo en la columna de los personajes debieron de haber escrito a Sam y el papá ¿por qué son importantes estos personajes? ¿qué nos dice el texto? si ustedes contestaron algo parecido a estas respuestas contestaron correctamente por ejemplo sabemos que Sam es importante porque se da cuenta que le han seleccionado para la obra de teatro y papá es importante porque demuestra no estar de acuerdo con el rendimiento de Sam en las prácticas de básquetbol y es por eso que nos damos cuenta de la relación que existe entre estos dos personajes ¿qué relación existe? ¿qué pusiste tú en tu gráfico organizador organizador gráfico? si tú pusiste algo relacionado con que estos personajes existe algún tipo de conflicto algún problema contestaste correctamente felicidades Sam está interesado en actuar sin embargo su papá quiere que juegue de básquetbol y ahí existe un poquito de conflicto entre los dos personajes ¿qué evidencia de texto encontrar en la página 18 existe evidencia que nos dice por ejemplo estuve hablando con el señor Gilmore Sam dice el papá dice que tú no estás tomando en serio como deberías las prácticas de básquetbol cuando el papá dice esto nos dice que no está contento con Sam y hay algún tipo de conflicto continuamos y esto nos trae amigos a la conclusión de nuestra lección ¿qué aprendiste acerca de los personajes? ¿qué aprendiste acerca de las relaciones entre los personajes principales? acuérdense que en el género ficción realista nos describen historias que no son ciertas pero que podrían ocurrir en vida real recuerden que el propósito de este género es entretenernos divertirnos con estas historias chistosas de niños que se meten en problemas y después resuelven sus problemas vimos como en esta historia Sam y Miles son personajes que piensan y se comportan como personas reales la trama nos presentó un conflicto ¿cuál fue el conflicto? que Sam quería estudiar en la obra de teatro y su papá quería que formara parte del equipo de básquetbol y ahí existía un desacuerdo a menudo estas historias nos enseñan una lección importante que podemos aplicar a nuestras vidas ¿cuál fue la lección que aprendió Sam en esta historia? pienso que Sam se dio cuenta que no siempre podemos complacer a los demás con el trabajo que hacemos pero es importante complacer a nosotros mismos y actuar y hacer cosas que a nosotros nos gustan también aprendimos acerca de los personajes hay que poner atención a su apariencia el aspecto que tienen las características que talentos y habilidades también hay que poner atención a la voz y el diálogo entre los personajes cómo se comportan cómo reaccionan en momentos de conflicto y también aprendimos acerca de los pensamientos y las emociones que sienten los personajes durante el transcurso de la historia recuerden amigos que para poder organizar nuestros pensamientos podemos construir una tabla de tres columnas donde podemos titularlos con los personajes por qué son importantes y qué relación hay entre estos personajes es súper importante también encontrar evidencias en el texto regresándonos constantemente a la historia para así comprobar nuestras respuestas amigos la lección de hoy fue súper divertida me dio muchísimo gusto poder compartir con ustedes este cuento titulado la gran adaptación espero que les haya gustado y estamos aquí porque el aprendizaje continúa hasta la próxima amigos chau 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 i oh no Gracias por ver el video.